Y hoy día aquí en este barrio, también por gestiones hechas a nivel nacional, el Intendente, la Ministra de Desarrollo Social, podemos hacer lo que ustedes estaban esperando, y como decía Silvia hace mucho tiempo, y que tiene que ver con igualdad, ¿no? Igualdad de oportunidades, igualdad de servicios, eso es. La posibilidad de tener energía, la posibilidad de tener gas, como el barrio La Delicia, que lo va a tener dentro de poco, como agua, cosas tan básicas, ¿no? Ploacas, y ahora la electricidad en este querido barrio. Hoy es un día muy lindo, porque, bueno, 18 familias van a tener sus casas, las cuales yo soy una de las partes de ellas, la que comenzó en esta gestión para conseguir la casa, porque comencé por mi casa, y gracias a eso, tenemos hoy en día 18 nuevas viviendas acá en Metán. Le agradezco mucho al señor Gobernador, esto fue lucha mía, de salir un día, de levantarme y decirme, quiero mi casa, y a su vez compañeros que están a la par mía, la misma necesidad mía de conseguir las viviendas. Y hoy podemos decir que la felicidad mía es completa, y vamos por muchas viviendas más acá en Metán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!